Ya estamos de regreso, gracias por su paciencia. Está con nosotros Jorge Ramírez, el presidente de Coparmex en León. Como quedamos la semana pasada para conocer más acerca de la iniciativa que busca reformar la Constitución para tener un fiscal, pues como dice el hashtag, un fiscal que sirva, un fiscal autónomo a nivel federal y esto a través de una aplicación electrónica que pretende recopilar voces y firmas de los ciudadanos. Jorge, gracias. Fernando, muchas gracias por estar en el momento. No hay nada mejor que verlo en vivo. Claro, sin duda. La verdad es que estamos muy comprometidos y muy emocionados porque pensamos que esta iniciativa es muy importante. El primero de julio... Hay que decir que es la continuación de algo que empezó... En el 2014. De hecho hay una iniciativa que está congelada en el Congreso porque no tenía los alcances y no estaba o no daba solución completa al tema. Entonces, las diferentes fuerzas políticas la debatieron, pero nunca llegaron a nada. Entonces, nunca se implementó. Entonces, hoy lo que buscamos es impulsar esta reforma al 102 desde una trinchera ciudadana. Hoy pensamos que las dos enfermedades que más nos duelen a los mexicanos son la corrupción y la gran impunidad. O sea, la inseguridad que se ve reflejada... Y ahí se derivan un montón de cosas, pero esa es la raíz de lo que... Exactamente. Hay una gran problemática en relación a eso y eso tiene que ver con que no hay impartición de justicia. La gente que tiene poder, ya sea el poder económico para comprar a alguien o el poder de influencia para poder mover cosas que le sean beneficiosas al que tiene el dinero... O contratar un gran despacho de abogados... Generan grandes diferencias y hacen que haya cada vez más desigualdad. Y eso no nos gusta a los mexicanos porque hay gente que cada vez tiene menos oportunidades y esos cada vez son más. Y esto se vio reflejado el primero de julio en las elecciones. Realmente la gente está enojada porque no ve que todos avancen al mismo ritmo. Y eso tiene mucho que ver con la impartición de justicia. Entonces, como decías bien, en el 2014 se hace una propuesta, se mete al Congreso y se queda ahí congelada porque tenía varias... Pero importante, esa propuesta conjuntó muchas voces de diversas trincheras. Organismos empresariales, activistas, comunicadores... Esa propuesta todavía fue impulsada por los partidos políticos, la del 14. Correcto. En septiembre del 17 se trata de hacer una reforma. Ahí sí vienen todas estas organizaciones de la sociedad civil y empiezan a empujar este cambio al 102 para generar el fiscal que sirva. Es que en el camino los partidos políticos y sobre todo el mayoritario nos quería enfrentar al tema del fiscal carnal. Exactamente. Entonces, cambiaron las cosas, se enfrentaron las fuerzas políticas y se metió la sociedad en general. Y entonces detuvo el proceso como estaba armado porque realmente era una fiscalía a modo del Ejecutivo para garantizar que hicieran lo que se le diera la gana. Le daba nueve años, que es un tiempo realmente pues irreal. Hablaba de un perfil laxo, no definía claramente cuál era el perfil del fiscal. Y sobre todo no estamos hablando de una persona, estamos hablando de una institución. Tenemos que ver a la fiscalía no solamente como el fiscal que la dirige, sino como se ve al Banco de México o como se ve al INE, que es una institución totalmente autónoma e independiente que hace que las cosas se den. Y está conformada por muchísimas personas, por sistemas de trabajo, por presupuestos muy bien estructurados y operados. Eso es lo que debe de ser la fiscalía. Entonces, no es solamente cambiarle las siglas a la PGR, sino entrar con una FGR que sí sirva. Para lo cual... Otra de presupuesto que además se fiscalice de forma adecuada también por otro órgano autónomo. Claro, claro. Se está proponiendo ahí... El servicio civil de carrera, ¿no? Claro, se está proponiendo una serie de instituciones. Pero déjame te la platico. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? De inicio proponemos un fiscal de transición. Hoy... Ya en esta nueva etapa, tomando en cuenta los tiempos políticos que nos alcanzaron. A ver, nosotros tenemos un objetivo que es recopilar firmas. Ahorita te platico cómo vamos a recopilar las firmas en este mes para llegar al número de firmas que no sean suficientes para lograr implementar una iniciativa ciudadana. Necesitamos alrededor de 115 mil firmas para lograr hacer eso. Para la 3 de 3, juntamos 600 mil... Está más fácil que la candidatura independiente, que costaba un millón de firmas. Exactamente. Pero para esto, nosotros juntamos 600 mil para la 3 de 3. Entonces, nuestra meta mínima, nuestro piso, que nos estamos planteando, es por lo menos esas 700 mil firmas. Llegarle a esa meta que ya lo logramos una vez y que queremos volverlo a hacer. Para eso nos estamos organizando todas estas organizaciones de la sociedad civil en búsqueda de conseguir los apoyos. ¿Qué esperamos? Pues una propuesta que genere realmente independencia. ¿Qué quiere decir? Primero, que nada te digo. Tener este fiscal de transición que el presidente López Obrador ha dicho, el presidente electo, ha dicho que él quiere tener a una persona de su confianza. Que quiere nombrarla como está establecido en el 102 actual, que habla de que él presenta una terna al Senado y el Senado se lo aprueba. O sea, va a ser alguien que sea de su confianza, que sea cercano a él. ¿Por qué? Porque con un Senado de mayoría que tiene, lo va a lograr así. Lo cual, nosotros, para este fiscal de transición no nos parece mal, porque esta persona va a ser la encargada de hacer el andamiaje presupuestal, operativo, legal. Pero sí discutirá el perfil, ¿no? De su confianza, pero que tenga una credibilidad. Sí, sí, sin duda. Bueno, nosotros hemos partido de ese debate, de que tiene que ser una persona que cumpla con el perfil. Y este fiscal tendrá vigor hasta el 21. O sea, hasta octubre del 21 tendrá, y de entonces sí vendrá la fiscalía completamente independiente. Ya que tenga todo este andamiaje legal, andamiaje presupuestal, todo este trabajo que se debe hacer para garantizar que la institución quede preparada para que empiece a operar. Es una postura razonable que tome en cuenta los intereses de todos, que plantea un periodo de transición, que plantea la posibilidad de que López Obrador no se vea afrentado por un fiscal. Bueno, que además ni se podría, porque, pues, teniendo el Senado de la República. Bueno, me parece muy interesante. Me parece que es una propuesta, como decía un clásico del cine, que no podrá rechazar, ¿no? ¿O cómo ves? Y yo pienso que si juntamos todas las firmas que esperamos y llegamos el primero de septiembre que llegue el Senado a su curul y que llegue y ahí esté una propuesta de varios cientos de miles de personas que están avalándola, yo creo que lo van a pensar dos veces. Y yo creo que hay buena posibilidad de que el Senado, aún siendo un Senado morenista, y el mismo López Obrador, le parezca interesante el proceso, porque él lo ha reiterado en muchas ocasiones que su interés no es manipular la Procuración de Justicia, sino garantizar que haya alguien que tenga la calidad moral que lo haga bien para erradicar la corrupción, ¿sí? Y garantizar que se haya un Estado de Derecho, ¿no? Eso lo ha dicho muchas veces López Obrador. Nosotros pensamos que la independencia y la autonomía le van a dar esa fortaleza. En eso no hemos estado tan de acuerdo, pero bueno, comenzamos con esa... Es que se trata de construir instituciones, no coyunturas. O sea, más allá de que López Obrador tenga buenas intenciones o no, eso no lo sabremos, hasta que la historia lo diga. Exactamente. Se trata de que sea una institución que no dependa del individuo que dirige la presidencia. Correctamente. ¿Quieres que veamos la aplicación para que la gente, cuando alguien en la calle le diga, oye, te invito a... ¿Qué hicimos? En abril de este año firmamos un convenio con el INE, y entonces la misma aplicación que utilizaron los candidatos independientes... Eso fue Coparmex, por lo tanto... Coparmex, Coparmex. Digamos que Coparmex es la institución que hace el frente y que hace, digamos que... El andamiaje institucional. El andamiaje institucional, porque las demás son muchísimas, y la que tiene más solvencia en cuanto a gente, operación, etc., es la Coparmex. Pero no necesariamente la Coparmex es la que genera las ideas. O sea, tenemos nuestros thinking tanks... Hay gente como Dennis Dresser... Está Transparencia Ciudadana, está... Mexicanos contra la corrupción. Mexicanos con la corrupción. Contra. Hay muchos, muchos organismos que de alguna forma le dan esta solvencia a la institución. Y muchos organismos locales. Hay mucha gente preocupada en lo local también por lo que sucede en sus estados y que de alguna forma quieren que desde la federación haya un cambio para que también eso se permean en los estados y tengamos repercusión. Aquí el tema que platicábamos el otro día en tema del procurador y la transición y todo eso, es un tema que a los guanajuatenses también nos preocupa y que no nos preocupan los nombres, nos preocupan las instituciones. Que tengamos instituciones que nos den solvencia y que nos den garantía de que vamos a tener una procuración de justicia. Entonces, no es solamente un tema federal, que sí, el origen es federal, pero también se transmina a los estados. Entonces, volviendo al tema de la aplicación. El INE nos permitió tener esta aplicación que si nos vamos como seis láminas hasta el final de la que estamos viendo, seguimos adelante, adelante, firmamos un convenio con el INE. Vamos a la lámina, digamos, seis más o menos. No, déjame decirte exactamente qué lámina es. Es la lámina 15. En la lámina 15 viene, digamos, la aplicación del INE que firmamos, esa. Y, bueno, de alguna forma vamos a utilizar esa aplicación. Estamos nombrando auxiliares, que puede ser cualquier persona interesada en levantar firmas. ¿Para qué? Para tratar de llegar a la cantidad de firmas necesarias que realmente necesitamos 117 mil. Nuestro objetivo, como te digo, son los 600 mil. Pero lo que queremos es que se sumen. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros, yo, yo soy auxiliar. Tengo mi aplicación del INE en mi teléfono. Y entonces, vengo con Arnoldo, que si está de acuerdo, entras en la aplicación. No sé cómo mostrarla, para dónde la muestro. A ver, podemos ya volver acá al estudio, para que Enrique aquí nos haga favor de enfocarte. Con esta cámara, mira. Ok, tenemos aquí en la aplicación, se ve que es el artículo 102 y que es lo que dice. Y después me preguntan, a la persona le preguntan, ¿qué credencial de elector es la que tienes? ¿Eres del IFE o eres del INE? Y ahí viene la cantidad de credenciales que puede ser. Y entonces, pues tú le seleccionas. O sea, muchos que dimos firmas para los independientes, ya pasamos por este proceso. Es exactamente el mismo proceso, la misma aplicación. Le sacas la foto, verificas que los datos estén correctos. Y una vez verificados. ¿Te llevas cinco minutos? Dos minutos. Firmas de que aceptas. Y entonces, yo me quedo con tu dato guardado. Y al final de la tarde, después de que recogí 10, 12 firmas, le pongo mandar al INE. Eso se envía al INE con todas juntas. El INE me manda un correo de respuesta diciendo, ya recibí tu correo y lo vamos a verificar. El INE verifica la validez de estas firmas y se van sumando en la canasta de la iniciativa del 100, 12. ¿Va a haber lugares especiales donde se sitúen ustedes, en convocatorias, en las plazas? En Coparmex León, ahí en el edificio de las cámaras, en el quinto piso, ahí López Mateos y Miguel Alemán, tenemos nuestra oficina central. Pero vamos a tener gente en los centros comerciales, en las oficinas. Muchos de nuestros asociados nos están levantando la mano, nos están diciendo, vente aquí. Y la gente, capital humano de las empresas, está levantando esto. Hemos ido a diferentes organizaciones, a diferentes universidades. La semana que entra vamos a empezar con conferencias con universitarios. Les vamos a hacer una conferencia sobre lo importante de la participación ciudadana. Y les vamos a decir que se sumen. Pero seguramente tendremos respuesta de algunos ciudadanos universitarios que se levantarán como auxiliares y podrán entonces replicar el tema. Te iba a preguntar si alguien quiere participar como auxiliar. Lo único que necesitamos es que tenga un correo de Google, o sea, de Gmail, de con terminación Gmail, y lo levantamos en un formatito. Nos da su número de teléfono para que cuando baje la aplicación esté identificado y su nombre. Y con eso es suficiente. Para qué es el correo de Gmail, es con el que el IFE te comunica y recibe la información. Lo demás es levantamiento de la información aquí. Y lo más importante, o el filtro principal, no es el auxiliar que levanta, sino es la validez que le das a la credencial de lector de la persona que tiene y la revisión que hace en el INE. O sea, lo que garantiza que efectivamente está sumado es que tenga tu número de credencial de lector, se le dé la fotografía al original de la credencial de lector y tenga tu firma. Y esa firma cuadra. ¿Ya empezaron? Ya empezamos. Empezamos de la semana pasada. Yo creo que ahorita tendríamos aquí en León ya alrededor de unas 800 firmas recuperadas. Realmente vamos muy poquitos. O sea, estamos arrancando y es el proceso de arrancar. Está pasando en todo el país, además. Sí, están. Los 65 centros empresariales están sumados a este ejercicio. Y la Cámara entra el 1 de septiembre. O sea, tenemos 30 días. Tenemos 30 días para hacerlo. Ya Canacintra, Cámara del Calzado, Cámara del Calzado, ya están sumados en este proceso. No como actores que empujan, pero sí como recolectores de firmas. Y de alguna forma estamos vertebrándonos con todas las organizaciones que participaron en este proceso del Guanajuato, del documento de propuestas de Guanajuato, que éramos 72. Y entonces estamos invitando a todos los actores a que participen. Muchos de ellos ya nos han dicho que sí. Y esperamos replicar mucho el tema. Si somos muchos los auxiliares que sumamos 25, 30 credenciales, pero somos 100, pues ya juntamos 3 mil credenciales. Van a estar concentrados en esto. Es una aventura muy importante, muy interesante, que debe dar buenos resultados. Pero luego me imagino que también habrá oportunidad de voltear a lo que pasa en Guanajuato. Digo, ahorita están en un gran esfuerzo nacional y hay que concentrarse en eso. ¿Y aquí qué podemos hacer? Bueno, en Guanajuato es lo mismo, mira. ¿Derivado del proceso nacional que aterrice algo similar? Platicando con los diputados locales. Si nos dejan a Samarripa de interino tres años, todavía se me hace mucho tiempo. Bueno, nosotros hemos sido claros en relación a lo que pensamos, no de la persona de Samarripa, sino del procurador actual. O sea, de la figura tal. De los nueve años que tiene el procurador. El promedio es entre tres y cuatro años. En México es por debajo de los tres años el promedio que han tenido los fiscales. ¿Por qué? Porque es un proceso demasiado desgastante. Es un proceso que implica mucho, mucho fricción política y que tiene muchas aristas. Entonces, sin duda es bueno tener cierta continuidad, pero hay momentos en los cuales hay que renovar los esfuerzos y buscar que tengamos soluciones distintas. Entonces, en ese sentido, platicando con los diferentes actores políticos del Estado, les hemos externado nuestra preocupación en relación a lo importante que es la Procuración de Justicia y lo importante que es tener gente que pueda darle esta figura. Nosotros esperamos que se replique el modelo de la Federación en Guanajuato, ya no en esta legislatura, sino con la nueva legislatura. Y esperamos que tengamos también un fiscal de transición y que demos paso a esta institución que tenemos que conformar. Estaremos como ciudadanos muy vigilantes de que el proceso sea transparente. Estaremos participando en lo que podamos apoyar y sumar como miembros comprometidos de una sociedad que estamos buscando que tener un piso más plano, más justo para todos. Y yo creo que es lo menos que podemos hacer como empresarios, tratar de convocar a toda la gente que está vinculada con nosotros a aportarle algo a la sociedad. Bueno, pues que esto resulte muy bien. Yo creo que la experiencia con formar un grupo de la magnitud de la que tiene, el que está en torno a esta iniciativa, y luego volverla muy práctica con la tecnología y con un convenio institucional, con el INE, etcétera, me parece que puede ser muy viable. Ojalá no lo desestimen los legisladores que están por tomar posesión, más allá de la conformación del Congreso y el propio López Obrador. Pues ojalá así sea, yo te agradezco mucho el espacio, y como te decía, estamos abiertos a seguir empujando el tema. Ojalá y todo el mundo se sume, invitamos al auditorio a que realmente participen de lleno en esta iniciativa, que si quieren ser auxiliares se acerquen a la Coparmex. El teléfono de las oficinas en Coparmex es 713-1003 en la Ciudad de León, y que de alguna forma nos vinculemos, nos sumemos, y seamos parte de un cambio que necesita México, que nos surge y es lo que más nos duele hoy. Esta parte de convocar a los chavos en las universidades, es fundamental, porque aparte es formativo. Es formativo, es totalmente formativo, y vamos a empezar con este proceso yo creo que la semana que entra. Ya que yo no estoy al aire, pues te doy mi firma. Por supuesto. Ahorita tengo que continuar aquí, pero con mucho gusto. Con mucho gusto. De veras, aquí nos mandas un auxiliar. Con mucho gusto. Te mandamos un auxiliar para que todos los que estén aquí de zona franca y se quieran sumar, están bienvenidos. Digo, no habrá línea, cada quien va a ir libremente. No, claro, claro, claro. Cada quien, pero... No, lo digo por mí, firmen todos, no. Para nada, esto es individual. Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto, ya vamos a ir platicando. Vamos a una pausa, vamos a platicar con un periodista en Valle de Santiago, con Carlos Pérez Nieto del Portal Día 7 y del Semanario Día 7 sobre este atentado que sufre un fotoperiodista ahí en Valle de Santiago que colaboraba en su medio, muere por este ataque. Regresamos en un momento.